Hoy me arrepiento, quisiera llorar Porque sin ella no he podido ser feliz Si he cometido un error, le diré que me perdoné No te arrodilles, no pidas perdón Ella es culpable de tu decisión Tanto la amaba, si no le importó Y ahora que supe, ay, ay, ay Que supe, que supe y que llore No se juega con los amores Que supe, que supe y que llore No se juega con los amores Que supe, mucho más que a mí pronto te había No sofrás, yo sé que el tiempo estará tu herida Estoy tigre, muy dolido, no me lo esperaba No se asombró, que supe y que llore No se engañaba No se asombró, que supe y que llore No se juega con los amores Que supe, que supe, que supe, que supe y que llore Por jugar con dos compadres Que supe, que supe y que llore Que supe, que supe y que llore No se juega con los amores Que supe, que supe y que llore No se juega con los amores A mí me engañó, conmigo fumó, y yo tampoco Que sufra, que chupe y que llore, no se juega con los amores Que sufra, que chupe y que llore, no se juega con los amores El tiempo es el padre de la verdad El tiempo es el padre de la verdad